hola traders espero que estén súper bien aquí les traigo un análisis corto vamos a hacer un resumen general sobre la columna o el post que hice en medium el día de hoy principalmente hay que tomar en cuenta de que este movimiento que está acá en bitcoin se debe a toda esta estructura similar que está dentro de este movimiento y por ende nosotros acá tenemos una zona de mucha acumulación ok que ha sucedido por ende el mercado lo va a repetir lo que es esta zona lo que es esta zona por eso estamos viendo que bitcoin está jugando en mucho rango en esta zona ok otra de las cosas que se deben tomar en cuenta es que acá estos puntos donde vemos donde se encuentra bitcoin ha sido zona de rechazo zona de techo zona de resistencia ok y una vez que bitcoin pues ha tratado de alcanzar esa zona e incluso un poco más alto es el mercado lo que hace es que lo ha rechazado ahora yo les envié temprano esta zona hay que estar muy pendiente en el gráfico diario donde consideraba en el en el tiempo de un día por ejemplo verificar con mucho cuidado esta zona de los 54 y los 55 mil donde considero que es importante tratar de cazar un doble suelo en esta zona en esta estructura en la sesión en la sesión en la sesión de nueva york donde habrá más volatilidad no sabemos si él la subido la baja de la tasa de interés que es el día miércoles dentro de dos días esto se acelere hasta la zona de soporte pueda hacer una especie de absorción y este punto pues subirse ok lo que sí es probable es de que si el mercado rompe con fuerza estos 62 estos 60 entre 60 y 62 serviría para poder alcanzar el nivel de los 70 es importante el quiebre de esta zona es bastante importante un doble suelo aquí podríamos intentar en una sesión una compra y si lo rompe pues es un poco más alcanzable buscar unas compras acá moderadas hasta el target de los 70 mil ok sin embargo pues como bitcoin no se ve tan claro nosotros podemos utilizar el gráfico de tiro aunque sea un poco más más claro donde yo les había compartido de que habíamos hecho una primera compra en este punto lo cual sucedió bien se cerró a precio de entrada porque el precio se devolvió no tuvimos pérdidas y la otra zona de compra era este punto lo cual se dio de manera positiva ok ahora bien como la estructura viene un poco bajista considero que entre bitcoin y ethereum se observa se observa mejor un poco más ethereum y considero que un target en futuros donde el precio puede ir es bastante probable que el mercado trate de buscar los 1782 es decir este estos precios que están acá entre los 1800 y los 1727 ok para poder replicar el movimiento alcista de esta estructura un pequeño movimiento doble suelo más o menos hasta este punto estaría genial para llevarnos otra vez a los 2.900 3.000 dólares replicar el movimiento no es una teoría loca pero si pudiésemos buscar números más bajos ok debido a las expectativas de las tasas de interés a ver si se acelera el movimiento o no para compras de spot y a largo plazo entonces recomiendo utilizar un pequeño porcentaje en esta zona y un porcentaje full aquí ahora debemos comprender de que haríamos una compra en compras al estilo promedio promediar entradas y creo que la primera pudiese ser entre los 1782 de hecho si revisamos los gaps de ethereum pues tenemos un gaps en la parte alta en los 3.000 y 2.800 dólares y si nos fijamos bien entre los 1800 que es donde está la zona de rebote inclusive puede buscar un poco más abajo los 1727 y los 1700 en el sm ok tenemos un gap que está abierto sigue abierto en los 1500 y 1500 y 1437 que es el gap que está en bitcoin en los 20 mil y los 21 mil que está por acá ok ahora precio alcanzable todavía no lo sabemos tenemos que observar cómo va la política monetaria y ver hacia dónde se dirige el dinero que puede salir del mercado cripto ok sin embargo por estructura es bueno tener una posición de compras promediadas acá un 30% un 70% con el capital destinado para ethereum en este precio ok entonces son zonas donde el precio puede alcanzarlo de hecho si vemos la estructura también es muy similar en el cme donde en este punto el mercado ha caído y el objetivo ha sido de rebote muy similar a lo que lleva de toda la estructura un rebote acá para seguir cayendo entonces es cuestión de tener mucho cuidado si va a respetar el soporte estructural ok y en caso de que el mercado se vaya pudiera hacer una absorción en este punto para luego llenar el gap e irse llenar el gap de la parte baja y de la parte alta entonces atentos zonas de largo plazo 1.800, 1.700, 1.500 y 1.437 ok otra de las cosas que debemos tener en cuenta es el gráfico que representa la recesión ya estamos por encima de cero lo cual aumenta la presión de recesión en el mercado estadounidense y réplica en toda la economía internacional ok por acá tenemos también los bonos de deuda pública donde les había comentado que era necesario que hiciera un patrón ABCD por ende si esto sigue cayendo Bitcoin va a seguir retrocediendo perdón entonces un freno de los bonos de deuda pública a 10 años es un 3.250% y el 3.000 por ciento que viene siendo esta zona donde considero que pudiera detenerse esa caída y confluye con el movimiento de retroceso que nos estaría dando Bitcoin Ethereum en la zona de soporte estructural ok por otro lado pues tengan en cuenta que tenemos el VIX el VIX puede inclusive buscar niveles más bajo o rango en esta zona para impulsarse otra vez a la alza lo que daría caídas en los mercados por otro lado hablando de las tasas de interés perdón acá las tasas de interés pues lo he comprado anteriormente se los he compartido donde cada vez que ha habido una bajada de tasas de interés hay ciertos mercados que retroceden como el SP500 el Nasdaq el Dow Jones y pues ha sido un poco confluyente de manera positiva con Bitcoin que Bitcoin por el contrario se mantiene o en rango o sube cuando hay una bajada de tasas de interés sin embargo tengan en cuenta soporte estructural el GAP y la réplica de movimientos en el 2020 y en la zona actual en la que estamos ok vamos a revisar otra cosa por aquí el gráfico ok aquí tenemos todas las dominancias es probable de que el mercado esto recuerden que cuando el mercado este gráficos baja las altcoins suben cuando esto sube las altcoins bajan entonces que es lo que vengo a advertirles de que tengan mucho cuidado porque es probable que el mercado trate de volver a la zona de 80-81% y mientras esto se mantenga en la zona de subida las altcoins retroceden o se la mantienen en la parte baja que es donde se puede acumular poco a poco ok WTH está bien no hay nada que preocuparse ojo entonces con Bitcoin recuerden que uno de los movimientos en el gráfico diario es tratar de cazar esta zona en una sesión la sesión de Nueva York 54-55 dólares 55 mil perdón una especie de doble suelo en sesión para que busquemos long y compras en caso de que el mercado rompa esta zona y apoye podemos alcanzar los 70 mil ok eso no eso no deja claro que ya nos vayamos a ir y olvidemos estas zonas de soporte estructural que está más o menos en los 33 30 mil ok no estoy diciendo que va a haber un short y que lo vamos allá simplemente son zonas que espero si se dan compramos si no se dan bueno compramos a precios más altos y le sacaremos rentabilidad al precio que el mercado nos proporciona de momento nada lo más cercano así en esta semana es tratar de que el mercado busque el doble suelo rompa esta zona y alcancemos los 70 mil reacción aquí en long y en compras spot podemos buscarlas en sesión que nos dé una killzone patrones de velas velas de reversión 4 horas hasta los 60 si rompe los 62 y regresa otra compra hasta los 70 y de momento muy atentos a las políticas monetarias porque pueden tumbar el precio de bitcoin en lo que va de de estructura por otro lado tenemos entonces el hr triple 9 que prácticamente nos dice que cada vez que el mercado se encuentra en la línea roja es como comprar en el suelo digamos que la primera vez ya lo hizo el mercado a medida que lo ha repetido pues va haciendo confluencia épocas después del halving donde ha habido los movimientos alcistas entonces es cuestión de considerar el rompimiento de los 60 para tomar una decisión en compra ok o esperar simplemente que el mercado vuelva a nivel de más o menos cero por aquí 0.5 más o menos esta zona esta estructura ok al llegar acá pues es una zona donde se puede hacer una compra en spot y ir acumulando e ir acumulando bitcoin tenemos el net real life profit loss lo pueden conseguir para bitcoin indicadores por acá déjenme se los comparto a ver qué sucede no me carga no me carga no me carga los indicadores ok esto lo pueden utilizar en trading view para que tengan una idea más o menos buscan el gráfico de bitcoin de cripto ok y van a ver más o menos en el gráfico semanal donde va a ir haciendo confluencia en la zona verde digamos que por acá en la zona del 0.40 viene siendo zonas donde el mercado ha buscado suelo recupera en ese punto pues comienza el mercado alcista por ejemplo como sucedió aquí el mercado alcista aquí el mercado busca recupera en este punto comienza el mercado alcista en este punto el mercado baja recupera y aquí comienza el mercado alcista en este punto el mercado ha tocado no sabemos si va a venir a recuperar otra vez a meterse en la zona y aquí pues comienza un mercado más alcista entonces pendiente entonces con este indicador con este gráfico el net real life profit loss sirve que de manera a largo plazo y lo pueden utilizar dentro de sus análisis diarios o semanales entonces este imbalance abierto va exactamente con el soporte estructural de lo que habíamos comentado pero bueno vamos a ir viendo los rompimientos que se vayan dando dentro de estos precios 54 53 54 55 perdón doble suelo si alcanza a romper los 60 podemos alcanzar niveles todavía entre 70 y 75 mil pero de momento es tratar de cazar sesión y esta zona ok muy atento con la zona de caída porque tenemos precios alcanzables mucho más abajo